Hola amigos, en este vídeo vamos a ver la resolución de las ecuaciones cuadráticas de las ecuaciones de segundo grado cuando el coeficiente de la x elevada al cuadrado es 1. En estos momentos que está tan de moda el método de resolución de estas ecuaciones cuando el coeficiente es 1, el método Poshel-Law, vamos a ver nosotros otra forma de resolverla cuando ese coeficiente de la variable elevada al cuadrado es 1. Vamos a simplificar el cálculo de las raíces de las ecuaciones de segundo grado, es decir, los valores a los que la ecuación sea igual a 0, para que valores de x sea igual a 0 la ecuación de segundo grado. Teniendo en cuenta que la forma es ax al cuadrado más bx más c, pero siendo a, el término coeficiente de la variable x al cuadrado, 1, igual a 1. La solución general es esta, menos b, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, partido todo ello por 2a. Vamos a ir un paso adelante y vamos a ver qué ocurre cuando en la ecuación de segundo grado a es igual a 1. Bueno, lo primero que podemos hacer es quitar las a, no porque se anulen entre ellas, sino porque a es 1. Y es lo mismo que poner 4ac que 4ac, y es lo mismo que poner 2a que 2. El siguiente paso es, pues nos quedará la ecuación, la resolución como menos b, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, partido por 2. Porque las a ya han desaparecido, puesto que es 1. A continuación, separamos el 2 en los dos términos, nos queda menos b partido por 2, más menos b al cuadrado menos 4c, la raíz cuadrada, dividido entre 2. El siguiente paso que tenemos aquí es que, el siguiente paso es que este número 2 lo vamos a introducir dentro de la raíz cuadrada. Para ello, lo que hacemos es elevarlo al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado, lo podemos introducir dentro de la raíz cuadrada. Entonces, seguimos por aquí. Ahora dividimos, separamos el 2 al cuadrado para los dos términos de dentro de la raíz cuadrada. Y nos queda, que por un lado tenemos b al cuadrado partido por 2 al cuadrado, menos 4c partido por 2 al cuadrado. Lo que vamos a hacer a continuación, es coger y el 2 al cuadrado de debajo del denominador de 4c, del término 4c, lo vamos a desarrollar quedando 4. Es decir, este 2 al cuadrado es 4. El resto lo dejamos tal cual. Bien, pues seguimos. ¿Qué ocurre? Pues que ese 4 sí que se anula con el 4. El 4 del numerador se anula con el 4 del denominador. Y entonces, lo que nos queda a continuación es la fórmula menos b partido por 2 más menos raíz cuadrada de b entre 2 al cuadrado, todo y al cuadrado, menos c. Y esta sí que va a ser nuestra fórmula general para el cálculo de ecuaciones del tipo x al cuadrado más bx más c. Siendo el término, el término, el término, el término, el término, el término de x al cuadrado, un 1. Aquí que ocurre que en el momento que nosotros tengamos calculado b entre 2, podemos hallar el b entre 2 rápidamente al cuadrado, restarle c y sacarle la raíz cuadrada a todo ello. Vamos a ver unos ejemplos de cómo se resolvería. Bien, tenemos la función x al cuadrado más 2x menos 15. Vamos a hallar sus raíces, es decir, cuando sea igual al 0, cuando se anula esta función, esta ecuación de segundo grado. Y entonces, primero lo que hacemos es identificar los coeficientes a, b y c, es a1, b igual a 2 y c igual a menos 15. Bien, pues utilizando esta fórmula nos quedaría menos 2 entre 2 más menos raíz cuadrada de 2 entre 2 al cuadrado más 15. Es importante seguir los signos. El más 15 sale de menos menos 15. De aquí sacamos que menos 2 entre 2 es 1 más menos raíz cuadrada de 1 más 15. Con lo cual nos queda menos 1 más menos raíz cuadrada de 16. Raíz cuadrada de 16 es menos 1, es 4. La raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces nos queda la solución menos 1 más menos 4, que nos da igual a dos soluciones. x1 menos 1 más 4 igual a 3 y x2 menos 1 menos 4 igual a menos 5. Bien, veamos otro ejemplo. x al cuadrado más 6x menos 16. Vamos a ver dónde se anula esta función. Esta ecuación de segundo grado tiene los coeficientes a, b y c igual a 1, b igual a 6 y c igual a menos 16. De aquí sacamos que de la parte del b, por b entre 2, con lo cual tendremos menos b entre 2 más menos, el b entre 2 justamente lo tendremos aquí repetido, que es 6 entre 2 al cuadrado más 16, que es menos menos 16. ¿Qué ocurre con esto? Bien, que seguimos el desarrollo. Esto nos queda menos 3 más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 16. En el momento que calculemos el menos b entre 2, ya podemos saber que la parte, el primer término que está dentro de la raíz, es ese mismo término elevado al cuadrado e independiente del signo, porque al estar elevado al cuadrado, si es negativo o negativo por negativo, se va a convertir en positivo, y positivo por positivo, sale otra vez positivo evidentemente. Entonces, aquí tenemos el siguiente paso, menos 3 más menos raíz cuadrada de 9 más 16, con lo cual, en menos 3 más menos raíz de 25, raíz de 25 es 5, menos 3 más menos 5, igual, dos términos, dos soluciones, menos 3 más 5, primera solución 2, segunda solución, menos 3 menos 5, menos 8. Veamos otro ejemplo. x al cuadrado menos 16 igual a 0. Aunque aquí lo podríamos hacer de forma directa, vamos a hacerlo por este método. Identificamos las a, b y c. Pues a1, b igual a 0, y c igual a 16. b es igual a 0, puesto que no hay ninguna x elevada a 1. Entonces, la solución es menos 0 más menos raíz cuadrada de 0 más 16, con lo cual, esto es más menos raíz cuadrada de 16, más menos 4, igual a dos soluciones, x1 igual a 4, y x2 igual a menos 4. A continuación, otro ejemplo, x al cuadrado más 14x más 13 igual a 0. Vamos a ver dónde se anula, dónde, qué x cumple en esta, esta condición. Identificamos los a y b c. Bien, aquí tenemos, que menos, b entre 2 es, menos 14 entre 2, que será menos 7, pero 7 al cuadrado es lo que vamos a tener aquí, directamente, o sea que lo podemos apuntar así, pero ya podremos apuntar directamente 49, si vamos, si queremos ir un poquito más rápido. Entonces, esto es menos 7 más menos, si es raíz cuadrada de 7 al cuadrado menos 13, igual a menos 7 más menos raíz cuadrada de 49 menos 13, menos 7 más menos raíz cuadrada de 36, y el 36 raíz cuadrada es 6, evidentemente, menos 7 más menos 6, da soluciones, x igual a menos 1, y x2 igual a menos 7 menos 6, igual a menos 13. Seguimos con otro caso. x al cuadrado menos 16x menos 80 igual a 0. Aquí ya podemos saber, a igual a 1, b igual a menos 16, c igual a menos 80, es decir, si queremos lo apuntamos, sino pues ya directamente a la fórmula, que sale 16 entre 2, que es menos b entre 2, pues, ya sabremos que es 8, y dentro de la raíz cuadrada, tendremos un 8 al cuadrado, que será 64. Entonces, bueno, podemos apuntar 8 más menos raíz cuadrada de 8 al cuadrado, más 80, 8 más menos raíz cuadrada de 64 más 80, que son 144, 8 más menos raíz cuadrada de 144, pues, la resolución de esa raíz cuadrada de 12, pues, nos queda 8 más 12, una solución, y 8 menos 12, otra solución. x1, 20, y x2, 8 menos 12, igual a menos 4. Un último ejemplo, pues, x al cuadrado menos 4x menos 5. Y si queremos, podemos identificar a y b c, sencillo, a igual a 1, b igual a menos 4, c igual a menos 5. Pero si lo tenemos mentalmente, ahora ya podemos sacar que el primer término, menos b entre 2, va a ser 2, ese 2 se va a estar dentro de la raíz elevada al cuadrado, más el 5, que es el término de la c. Con lo cual, tenemos 2 más menos raíz cuadrada de 4, que es 2 al cuadrado, 4 más 5, por 9. Esto es 2 más menos 3, con lo cual, tenemos dos soluciones. x1 igual a 5, y x2 igual a menos 1. Muy bien, amigos, pues aquí hemos visto una forma diferente de resolver ecuaciones de segundo grado cuando el término de x al cuadrado es 1. Es un tanto diferente al método Poisson-Law, este método novedoso que ha aparecido en Internet, pero si nos ha faltado calcular la distancia a la que él se refiere, entre los dos parámetros, que la distancia es equivalente, equivalente, bueno, pues esto es aplicando a la fórmula general que hemos sabido durante toda la vida, pero resolviendo que a es igual a 1, con lo cual, podemos partir de la fórmula general y simplificarla bastante. bien, amigos, pues aquí lo dejamos. Aquí tenéis la fórmula general. Acordaros que, básicamente, en el momento que tengamos calculado este parámetro, elevarlo al cuadrado para sacar este, será inmediato y mentalmente, pues podemos tener el cálculo de dentro de lo que es la raíz. Un saludo y hasta otra vez. ¡Gracias!